Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima donde hacemos vídeos súper interesantes, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y hoy vamos a intentar hacer un vídeo porque ha habido mucha gente que me ha recomendado hablar con Luis de Brigada Antifaudes y bueno, he intentado contactar con él y la cosa ha surgido porque no siempre es fácil contactar con la gente, ¿de acuerdo? Entonces bueno, hemos conseguido contactar con él, hemos agendado un vídeo y bueno, con todas las dificultades que estamos teniendo ya, es un meritazo tener a Luis aquí y sobre todo a mí también porque la cosa está fastidiada. Así que bueno, damos un fuerte aplauso y la bien, permíteme que te recomiende pasar por la página soloclimastore.com. Es el patrocinador del canal Solo Clima y es la web donde se venden los aditivos para pasar la CTV, para que tu combustible haga, te aguante más kilómetros, para que tu coche dure más porque reducimos las fricciones, para que tu coche viva más, dure más tiempo. En todos los aditivos que podrás encontrar en esta página vas a tener unos códigos QR. Si tú le enchufas el teléfono podrás acceder a la página web donde están los videotutoriales de cómo utilizar los aditivos. En soloclimastore.com encontrarás lo que tu motor necesita para alargar su vida para que no sea sacrificado en el altar del medioambientalismo. soloclimastore.com, el patrocinador del canal Solo Clima y tu tienda de aditivos en internet. A Luis de Brigada Antifraude. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, nunca había recibido con tantos aplausos. Estás en el canal Solo Clima, tío. Esto es diferente. Pero bueno, también tengo aquí una maquinita de estas que hace ruidos y te puedo hacer algunos que otros ruidos. En algún momento he terminado cuando, si dices algo que me exagere, pues no sé, te interrumpiré para repreguntarte. O sea, cosas y te haré ruiditos de eso. Vale, pero nada de flatulencias. No, 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 flatulencias con los ruidos. Bueno, yo intento hacer los vídeos lo más simpático posible. En fin, bueno, Luis, pues yo te he conocido a ti a raíz de comentarios de gente que me decía que tenía que hablar contigo, que era necesario. Y bueno, cuando vi tus vídeos en los shorts, porque bueno, no sé, supongo que a ti te pasará igual. Que cuando hablas por los canales, con la gente, intercambias información o nombras ciertas cosas, el teléfono te escucha y luego vas, pum, y te lo recomiendas. No sé si te ha pasado, estamos totalmente agitados. Entonces, bueno, pues la idea es seguir ahondando un poco en la historia de España, en el tema de la leyenda negra, ¿no? Porque creo que nosotros, creo que tenemos una obligación, no sé cómo lo veis tú al respecto, creo que tenemos una obligación para con nuestros hijos. Luis, para mí es motivo de vergüenza realmente enterarme de muchísimas cosas a la edad que tengo. Yo tengo 47 años y ahora me entero quién es Blas Delezo, cuál fue la gesta de Hernán Cortés, me entero de muchísimas cosas. Me entero de que lo del hundimiento del Maine y la guerra con Estados Unidos fue todo una pantomima y estaba todo el mundo sobornado, o sea, son cosas que yo digo, joder, tenemos una obligación por intentar desmontar eso, ¿no? Y ahora con las redes tenemos esta oportunidad, ¿no? A ver, bueno, vergüenza ninguna. Yo tengo 36 y todavía me sigo enterando de cosas nuevas al día de hoy porque verdaderamente ha sido una información que se nos ha ocultado durante tanto tiempo que, bueno, aquellos tengan la edad que tengan, que estén viviendo justo esta época, estos últimos 5 años, 8 años, dependiendo, más o menos los que hayan vivido estos últimos años son los que se están enterando, tengan la edad que tengan y a unos pues les habrá pillado con 16 y a otros pues con 56, o sea, que eso no tiene absolutamente nada que ver, no es ningún mérito, simplemente que ha empezado a salir todo ahora y también gracias a Internet, gracias a YouTube, gracias a, por ejemplo, el libro de Virarroca que ha venido mucho también, o sea, se han juntado muchas circunstancias, ¿no? Y, bueno, pues simplemente es esta época, cada uno tenga la que tenga, a la que ha tocado que nos empecemos a enterar de esto por determinadas razones, ¿no? Pero no hay ningún mérito en la persona que, como un mérito extra, en la persona que tiene 16 años y ahora lo sabe antes que tú, ¿no? Simplemente, pues, bueno, pues ha llegado a esta época con 16 años y tú has llegado con 40 y ya está, no tiene más. Entonces, bueno, es lamentable que no te lo cuenten en el colegio a mí. Sí, es lamentable, es absolutamente lamentable porque yo vengo mirando mis libros del colegio, que todavía los tengo, los he sacado en algún vídeo, a la historia que te cuentan ahí, vamos, o sea, mi libro, además de Extremadura, porque yo soy de Extremadura, que te pongan un paracito de Francisco Pizarro, otro de Hernán Cortés, y todo un epígrafe, aunque esté al final, pero todo un epígrafe dedicado a los viajes de Cook, a la Armada Invencible, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Que además, la Armada Invencible, que es una cosa que tiene, es un absurdo total, porque la Armada Invencible, la Armada Invencible fue, primero, no se llamaba la Armada Invencible, se llamaba la Grande y Felicísima Armada, la Armada Invencible la llamaban los ingleses, con sorna, ¿no?, en su propaganda, entonces se llamaba la Grande y Felicísima Armada, o la Felicísima, si quieres acortar. Y entonces, pues, esto es simplemente un episodio, una batalla de una guerra que ganó España. Entonces, es como si la Segunda Guerra Mundial te la cuentan, diciéndote que Hitler invadió París, invadió Francia, y ya está, y solo te cuentan esa parte. Entonces, tú pensarías que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial, si solo te cuentan que Hitler invadió casi toda Francia, por ejemplo. Entonces, tiene que contar la guerra completa, y esa guerra la ganó España. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que la historia está totalmente manipulada, tergiversada, y está redoblada para los ganadores? La historia, no solo eso, sino que todavía a día de hoy sigue teniendo más prestigio la palabrería de la ilustración, por ejemplo, incluso de los románticos, antes que las últimas investigaciones científicas y historiográficas, que son las que están dando a conocer todo esto, ¿no? Algunos con la intención de destruir la leyenda negra, pero muchos simplemente porque se han ido encontrando con esto en sus investigaciones. En México hay muchos historiadores que no van precisamente contra la leyenda negra en especial, pero simplemente su investigación y lo que han ido descubriendo, pues ha ido contra esa leyenda negra. Incluso hay algunos que querían respaldar la leyenda negra con investigaciones y se han encontrado con justo lo contrario. Por ejemplo, había un investigador que dedicó su vida a intentar demostrar que Colón estaba equivocado cuando decía que allí había caribes en las Antillas, que había caribes en, no me acuerdo qué isla, y que, bueno, pues decían que se lo estaba inventando para, digamos, que los españoles entraran allí con violencia, por así decirlo. Y entonces esto se creía que era mentira y el investigador que quería demostrar que era mentira, al final terminó demostrando que Colón tenía razón, que allí estaban los caribes y que se daban al canibalismo. Bueno, entonces, muchas veces los mismos hechos, aunque uno no los quiera, se terminan imponiendo. Se terminan imponiendo en el ámbito científico, más o menos, pero no se imponen al relato, no se imponen a la propaganda, en lo que es la cultura popular. La cultura popular predomina más la propaganda que lo científico y lo historiográfico, lamentablemente. A mí personalmente me parece que es una oportunidad de oro que hayan salido tantos como Paloma Pájaro los llama, los claraboyas intelectuales a meterse con España, ¿no? Porque es que como sale gratis, como es gratis, y oye, yo personalmente, yo he crecido en una familia de claraboyas, vamos a decirlo así, yo he crecido en una familia totalmente de izquierda, donde España era lo peor del mundo, totalmente influenciada por esa generación del 98 que influenció a artistas de la ola de Serrat, Tana Belén, todo eso, todo eso de izquierda, ¿no? Entonces, claro, España es mala, es malísima, todo es genocidio lo que hicimos en Sudamérica, y no estoy de acuerdo. La historia, la historia lo está desmintiendo, ¿no? Pero tú me comentaste que la leyenda negra no está superada por la historiografía, ni te parece que sea una ideología. ¿Aclárame eso, por favor? Sí, ahí en tu directo con la gran palma pájaro, y sí que hay un par de cosas, dos grandes cosas en las colapsadas y de acuerdo, efectivamente, no creo que la leyenda negra sea una ideología, porque en realidad una ideología es algo más complejo, aunque eso también depende de qué entienda ella por una ideología, pero claro, aquí ya entramos en un terreno donde puede haber varias definiciones, ¿no? Pero claro, un falso relato sobre la historia por sí misma, una ideología, ha impregnado a varias ideologías, se ha convertido en una parte integrante de determinadas ideologías, ¿no? Por ejemplo, está el indigenismo, que sí así es una ideología, completamente basada en la leyenda negra, pero la leyenda negra por sí yo no la llaman ideología. Luego también, pues, la gente de izquierda, es que tú me has comentado, ¿no? Los progresos, como lo llamamos actualmente, pues ellos también, esto no es tan importante como en el indigenismo, pero también es muy importante esa leyenda negra, ¿no? O sea, es como un órgano fundamental de otras ideologías, pero yo no la llamaría en sí misma una ideología. Y respecto a que la historiografía ha superado la leyenda negra, no estoy de acuerdo, todavía hay académicos que arrastran mucha leyenda negra, al igual que hay otros que no la arrastran tanto, y otros que no la arrastran nada. O sea, hay variedad dentro del mundo académico, y de hecho, el historiador este, Estuán Mira Caballo, que decía, no, esto está superado completamente en el ámbito académico. Y luego, en otro discurso, venía que sus colegas, sus colegas historiadores de Perú decían, ¿pero cómo vas a escribir un libro sobre Francisco Pizarro, que es un genocida y que no sé qué? Pero si se otro te lo están diciendo tus colegas, historiadores en Perú, como uno está diciendo al mismo tiempo que la academia tiene superada la leyenda. O sea, cuando Pizarro nunca cometió ningún genocidio, e incluso dio ordenanzas para proteger a los indígenas de los abusos, antes incluso de que llegara la ley de las leyes nuevas, la ley del rey Carlos V. Entonces, es un absurdo, es un absurdo todavía en el que estamos impudidos, y si el mundo académico no supera la leyenda negra, no la ha superado del todo, pues tampoco le podemos pedir al común de los mortales, que la superen. O sea, es que los primeros que tienen que superarlas es la academia. Y todavía, en las clases de historia de muchas universidades, tanto españolas como otras hispanas, como anglosajonas, como rusas, como de muchísimos lugares, se sigue enseñando la leyenda negra. La academia no ha superado la leyenda negra. Esto quiero que quede muy claro. Y lo he demostrado en algunos de mis vídeos. Hay mucho por superar todavía en la academia, aunque haya académicos que efectivamente se le han superado. Lo que yo pienso es que Paloma, cuando me decía que eso está superado por la historia, quiere decir que está escrito, están los archivos, están las cosas escritas en los archivos. Por lo tanto, eso se puede consultar, como han hecho muchos historiadores, muchos hispanistas han consultado y han visto que eso... Vamos, a mí, mira... En ese caso, sí. A mí cuando Paloma me dijo... Los documentos desmienten toda la leyenda negra. Eso sí está claro. Si se refiere a los documentos como tal, sí. Claro. Después, otra cosa es la propaganda, ¿no? La propaganda la domina. Quien domina los medios, y estaremos de acuerdo en que hay una corriente hegemónica dominada por los anglos. Y, bueno, es muy significativo cuando ella me dice a mí Mira, cuando se celebra el Columbus Day, siempre todo italiano, no sé qué, no sé cuánto. Aquí solamente italiano, porque Cristóbal Colón era italiano, no sé qué. Y después, cuando empieza el movimiento, el boquismo, a tirar estatuas abajo, tumban estatuas de Cristóbal Colón y a quién se señala, a España. Es que... Es que es tan absurdo y a mí me molesta mucho. A mí no me molesta, por ejemplo, que los anglosajones hagan eso. No me molesta. Pero sí que me molesta profundamente que los propios españoles adoptemos ese discurso. Porque es que ese discurso está totalmente implantado en el progrerío patrio. Pero, ¿cómo es posible eso? De todas formas, en el mundo anglosajón sí es verdad que se han cebado bastante con estatuas de inocentes, como pueden ser Cervantes o Junípero Serra. Pero también es verdad que si antes era una cuestión de leyenda negra, yo creo que ahora es una cuestión de autodestrucción que están viviendo ellos. Siempre digo que es una revolución cultural. Ellos quieren destruir todo lo anterior para imponer una cultura nueva. y muchas veces también caen, digamos, entre comillas, héroes anglosajones. Digo muy entre comillas porque, por ejemplo, a Churchill también le han vandalizado la estatua. Por supuesto que Churchill se lo merece porque verdaderamente era un auténtico asesino. Y no se merece esta buena consideración que le ha dado la historiografía oficial. Pero sí que hay algo más allá en un anglosajón de lo que es la leyenda negra. Ellos están destruyendo su cultura para poner algo nuevo como se hizo la revolución cultural china. Y luego, en lo que es el mundo hispano, obviamente aquí los símbolos son todos del imperio español. Aquí no tenemos un Thomas Jefferson. Están tantas atatuas de Thomas Jefferson ni del mundo anglosajón. Porque Estados Unidos le debe muchísimo a España pero nosotros en el mundo, en México, por ejemplo, pues no tenemos no hay ningún indignador anglosajón. Pero claro, entre otras cosas porque México no le robó ninguna parte de su territorio a Estados Unidos. Entonces, no tienen esa relación. Entonces, allí sí que todo es absolutamente un discurso de leyenda negrista pero orientado a lo mismo. A esta revolución cultural que quieren hacer de borrar todo el pasado para imponer un nuevo relato que las nuevas hélices puedan controlar y es lo que han hecho muchas veces. No es la primera vez que entran unas hélices nuevas, destruyen la historia, destruyen los archivos, destruyen muchas cosas. En este caso no pueden destruir los archivos pero tampoco hace falta porque si dominas la propaganda los archivos están ahí y el cómodo de los mortales no va a ir a verlo así que no es una amenaza. Mientras tú puedas construir la propaganda y el relato no hay ningún problema. Si tienes Netflix pues no hay ningún problema con que existan determinados historiadores o académicos que sean círculos minoritarios y nada y eso es lo que están intentando hacer arrasar con toda la historia con toda la historia de Hispanoamérica por cierto el único periodo en el que Hispanoamérica ha sido primera potencia mundial y sin embargo por las estatuas de Simón Bolívar van las tocan cuando Simón Bolívar es uno de los mayores asesinos de la historia de América racista como él solo pero mira lo de racismo todavía en su época bueno porque es verdad que es del siglo XIX pero la falta de honor que tiene Simón Bolívar en su propia época era muy mal vista y muchos incluso independentistas no le querían entonces hay una leyenda rosa de Simón Bolívar hay una leyenda rosa de San Martín de los que hundieron la economía americana de los que somos pobres pues somos pobres por culpa de él es lo que ese debería ser el discurso aunque tampoco es así porque ya hace dos siglos de eso pero pero es una cuestión de que de que quieren construir una historia a la carta para tener a la población dominada con ese relato y lo están consiguiendo claro que lo consiguen claro que lo consiguen mira yo por ejemplo yo 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 siempre me pregunto ¿cuál es el origen? porque yo cuando era pequeño a mí la primera vez que yo escuché el concepto de las dos Españas pero es que es una cosa que es histórica ¿cómo es posible? ¿cuál es el origen de eso de las dos Españas? ¿por qué existen dos Españas tan diferenciadas? ¿por qué existe tanta diferencia entre ambos bloques que cuando gobierna uno en vez de continuar el trabajo que ha hecho el anterior destruyen y empiezan a hacer o por ejemplo somos el único país en la Unión Europea que ambas ambas facciones de un mismo país tienen políticas contrarias ¿no? es que yo pienso claro yo teniendo en cuenta que soy un nuevo fito en este tema yo pienso esto es hasta donde ha podido llegar toda esta propaganda pero a lo mejor viene de más atrás ¿es posible? a ver yo no sé mucho sobre el origen del tema de las dos España se ha utilizado sobre todo desde la guerra civil por la cuestión de una España contra la otra lo cual no tiene mucho sentido porque en la guerra civil verdaderamente bueno se enfrentó efectivamente dos bandos ideológicos aunque dentro de esos dos bandos ideológicos había mucho mucha heterogeneidad o sea no eran bandos uniformes ni en la izquierda ni en la derecha y luego encima estaban también los anarquistas o sea que tampoco se puede hablar de los España bueno pues yo creo que cualquier país se divide cuando hay una guerra civil y hasta nadie habla de dos Francias por la guerra civil que ya podía haber en Francia ni de hablar de los dos Estados Unidos por la guerra civil estadounidense ni nada por el estilo lo que pasa es que bueno pues aquí pues ha impuesto ese relato pero la verdad es que no he investigado mucho sobre sobre ese tema sobre qué origen tiene desde luego lo que sí se ve claro es que la sociedad española no no existen esas dos españoles es que no existe o sea no hay forma de sostener eso cuál es una España y cuál es otra España porque la España de izquierdas se mata entre sí y la España de derechas también se mata entre sí entonces hay cuántas españoles pueden salir de ahí no tiene sentido dividir el país es la ideología de cada de cada uno entonces hay tres Francias porque están los de izquierda los de derechas y los anarquistas y luego encima ponte a subdividir la izquierda ponte a subdividir la derecha ponte a subdividir los anarquistas que son unos capitalistas y otros son comunistas y bueno comunistas quiero decir que no tienen no tienen propiedad privada y o sea cuántos cuántos países te salen de ahí eso de las dos España me parece que no tiene ningún sentido no lo he dedicado mucho tiempo porque la verdad no cuando veo por ejemplo los americanos son profundamente patriotas siempre tienen la banderita allí puesta la sacan todas las mañanas a la puerta de la casa cuando se suena el himno todos se cuadran ante el himno y eso pasa en muchos países pero es que en España eso no pasa eso no pasa porque la gente que lo hace es tachada por parte del otro bloque como de fascista no sé qué como ya ves una pulserita de España tal hostia y eso claro yo por ejemplo cuando estuve en la comunión de mi hija estaba mi sobrino y mi sobrino tiene veintipocos años y yo estaba hablando con él y me estaba hablando me estaba contando todas las chorradas y todas las mentiras que se cuentan ¿no? que si España hizo un genocidio en Iberoamérica que si España no es un país tal que si fascismo que si no sé qué entonces yo siempre siempre me pregunto ¿de dónde viene eso? es que no lo entiendo ¿de dónde viene eso? entonces a mí la única pregunta la única respuesta que me viene a la cabeza es que venga de que la leyenda negra realmente ha calado entre la gente y ha calado entre la gente claro cala entre la gente esa gente después cualquiera es profesor de porque yo creo que el sistema educativo es el culpable de todo cualquiera es profesor a día de hoy y le mete a los niños en la cabeza por cualquier cosa después los niños van por ahí soltando y es un desastre es un auténtico desastre por eso yo pienso que es tan interesante lo que está pasando con las redes lo que está pasando con las redes y la obligación nuestra de difundir el mensaje a ver lo que te decía con esta revolución cultural que estamos viviendo bueno en realidad es que España ciertamente tiene su peculiaridad en esto porque ya llevaba mucho de adelanto o sea ese discurso no sé decirte hasta cuándo se remonta pero hay ese discurso de cuando empezamos a asumir la leyenda negra que se supone que empieza en el siglo XVIII y bueno pues ahí ha ido digamos transformándose porque obviamente las izquierdas que conocemos hoy en el siglo XVIII no existían pero de alguna forma se mantiene una tradición intelectual o como me gustaría decirlo mejor inutilectual porque son inutilectuales estas gentes que han escrito tienen un cierto prestigio escriben como cuando Voltaire escribe algo y si yo lo he dicho Voltaire pues como Voltaire tiene un prestigio social muy grande pese a que se pasó media vida y tiene una tontería también otras pues decía genialidades no voy a decir lo contrario y muchos otros también Montesquieu y demás Montesquieu escribía auténticas tonterías sobre España y claro pues toda esta tradición se ha ido manteniendo y se ha ido y ha ido calando en las élites españolas y luego aparte esto en tronca con que se quiere destruir las naciones se quiere destruir el patriotismo entonces cuanto más cala la cultura woke que se llama en inglés la cultura progre como la queramos llamar esta cultura globalista cuanto más cala las naciones menos se defienden a sí mismas menos patriotismo hay porque de lo que se trata es de dividir todo de que nos sintamos ciudadanos del mundo o ciudadanos de la Unión Europea y luego ciudadanos del mundo y de que el inglés se vaya sintiendo cada vez menos inglés el francés se vaya sintiendo cada vez menos francés y en este sentido pues España lleva mucha ventaja porque ya tiene un complejo de inferioridad de antes entonces que los otros pues han tenido que insistirles un poco más y parece ser que Suecia también tiene bastante complejo de inferioridad por otras razones distintas y sin embargo las naciones del este donde no ha calado esta cultura globalista son súper patriotas y muy defensoras de lo suyo de su cultura y de todo mientras que la Europa Occidental donde ha calado más esta cultura pues cada vez se tiende más a creerse ciudadanos del mundo o sea verdaderamente esto es algo que se está implantando a marchas forzadas a base de propaganda y nuevamente pues se está consiguiendo pero bueno también hay una reacción a ver hasta dónde llega esta reacción todavía es una reacción débil pero bueno es verdad que cuando uno intenta imponer las cosas de la forma en la que se están haciendo a marchas forzadas pues y no de una forma más sutil pues se encuentra también con una determinada reacción incluso en los jóvenes pero claro tú lo sabes perfectamente por tus hijos que les intentan meter una propaganda muy bestia y de una forma muy descarada o sea no son nada sutiles son las mentes más débiles que hay antes de esa propaganda efectivamente menos educada y luego las que sí son un poco más críticas dicen es que mira no sé si será verdad o mentira lo que me están diciendo pero la forma en la que me lo están diciendo la forma en la que me lo están intentando meter ya de por sí me levanta sospecha la forma en la que con calzador me intentan meter estas ideas con pocas justificaciones con pocas demostraciones entonces cualquiera que tenga todas las personas que tengan una mente un poco crítica no van a estar cayendo en eso pero una pregunta ¿tú no crees que el movimiento de péndulo ya ha llegado al punto en el que se ha parado y ahora va a a oscilar hacia el otro lado? porque es que yo creo yo creo que esto tiene que cada reacción cada acción tiene una reacción y esta acción de destruir las naciones los nacionalismos en los países europeos yo creo que esto ha tocado techo yo creo que esto por lo menos en España a mí me da igual en otros países lo que pase pero yo creo que en España ha tocado techo porque yo siempre digo que cuando España desaparezca lo que Iberoamérica será la copia de seguridad porque en Iberoamérica está es que los iberoamericanos son como nosotros tienen la misma cultura con salvedades pero tiene una cultura prácticamente análoga a la nuestra es nuestra herencia entonces yo creo que no es tan fácil destruirla entonces ese péndulo llegará llegará un momento en que algo pasará no sé qué será será un evento importante y habrá una restauración de no sé pero ¿cómo lo puedes conseguir borrarlo? es que a mí no me cabe en la cabeza ¿cómo se puede conseguir borrarlo? bueno pues yo creo que lo hemos visto ya es que no sé si esto es el péndulo estaba en el judicio eso no hay forma de saberlo hasta que hasta que lo veamos pero puede ser que hayamos tocado el techo pero también puede ser que nos quedemos en ese techo y de ahí no nos movamos entonces eso es el peligro de esto porque parece que es a lo que vamos porque ya hay una base muy grande de gente adoctrinada de gente que cree ciegamente en esto y que no atiende argumentos no atiende a razones o sea es como yo soy del Barça o yo soy del Madrid y nadie me va a convencer de lo contrario de que mi equipo es el mejor y de que el árbitro siempre que va en contra de mi equipo pues es que está comprado está vendido está lo que sea entonces hay gente muy fanática y obviamente pues ese fanatismo que podemos ver lo que está en el fútbol o en cualquier otro sitio pues también lo vemos por supuesto en la política probablemente lo veamos ya más en la política que en cualquier en cualquier partido de fútbol y obviamente pues esa gente que es imposible convencerla porque está absolutamente cegada pues van a ser un ejército de personas ciegas que van a creer ciegamente en Norte de Esliga pues así se expandió el nazismo igualmente entonces tú imagínate lo popular que fue el nazismo que el nazismo llegó al poder ganando elecciones entonces pues si el nazismo se pudo hacer popular pues puede hacer popular cualquier cosa y eso eso la gente lo sabe entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar esto ni si le va a salir bien pero claro ellos tienen todos los medios todos los netflix todas las televisiones todos los hbo todo el dinero para hacer para costear lo que sea entonces nosotros no tenemos nada entonces claro la gente también muchas veces por 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 integrarse en la sociedad pues busca el discurso más hegemónico y busca moldarse a él por una cuestión de supervivencia por distinto gregario yo quiero quiero integrarme quiero ser uno más y eso pues también juega mucho a favor de esta gente porque claro el discurso hegemónico al final es el que tienen los medios entonces esto puede llegar a mantenerse por el tiempo que que ellos quieran porque no sé a menos que haya una guerra y unas élites nuevas se impongan o algo así pero no parece que vayamos a ese a ese escenario como pasó la segunda guerra mundial que obviamente pues el nazismo dejó de tener esa popularidad porque vino un poder mayor lo destruyó y se impuso un discurso completamente antinazi entonces antes eran todos nazis ahora nadie es nazi yo personalmente creo que este sistema actual se va a autodestruir se va a autodestruir porque se va a implosionar desde dentro yo creo que se va a destruir desde dentro porque hay tanta gente que no que no puede seguir tragando con esto pero lo que yo te lo que yo te quería comentar ahora es esta leyenda negra y todo este todo este discurso antinacionalismos europeos antinacionalistas tiene una serie de embajadores embajadores que están no sé te voy a poner un ejemplo yo por ejemplo a Fernando Díaz Villanueva yo lo seguía yo lo seguía pero yo cada vez yo no sé no sé hay gente que escucha y lo que diga este va a misa y eso no tiene no tiene por qué ser así hay que yo pienso que siempre en la cabeza tenemos que tener brainstorming tenemos que tener batallas de ideas y tenemos que y tenemos que pensar si nos estamos si nos estamos recurriendo a lo correcto o a no o al mensajero incorrecto y entonces a mí Fernando Díaz Villanueva o te podría decir otra 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 serie de de divulgadores que divulgan precisamente a favor de los ángulos ¿no? Sí bueno bueno respecto a lo primero sí bueno hay mucha gente que no se traga el discurso hegemónico pero eso siempre lo ha habido también en la época del nazismo había mucha gente que no se tragaba el nazismo pero al final lo que termina pasando también es que mucha gente la mayoría por miedo se calla por miedo a ir contra la mayoría porque hablar significa no encajar que te señalen que mucha gente no está dispuesta a pasar por eso entonces bueno nosotros en redes sociales pues bueno tenemos ahí muchísimas seguidores y demás que nos respaldan por fortuna pero claro la persona que está en su ámbito de trabajo que es el único que piensa así y todos los demás piensan otra forma pues está acorralada y obviamente pues sí no va a tragar pero o va a tragar pero no no se lo va a tragar en el sentido de que se lo crea pero va a tragar con ello entonces con eso también juega nunca al 100% una sociedad va a estar de acuerdo la cuestión es que esa minoría pues se la puede si no se la puede vencer por lo menos se la puede acallar en ese sentido respecto a lo de Villanueva bueno Villanueva pues es otro liberal que obviamente pues sigue la tradición liberal que la tradición liberal que tenemos a día de hoy es la acrosajona aunque la palabra liberal tiene su origen en las cortes de Cádiz esos eran los verdaderos liberales los anglosajones o ellos se apropiaron de esa palabra de hecho ellos dicen liberal liberal se escribe igual es liberal porque la palabra es española igual que guerrilla guerrilla lo dicen los ingleses pero escriben igual que en español porque guerrilla es una palabra española de esa época también de la época de las guerrillas contra Napoleón y Villanueva pues lo que ha mamado pues lo mismo que cuando respondía Nicolás Murat es que es un discurso muy parecido lo que pasa es que bueno Villanueva está un poco más entera de la historia y no cae la leyenda negra bueno no no me parece acertada la comparación porque tampoco Nicolás Murat va más va más en contra de todo aunque también tiene asumido una parte anglosajona aunque no lo sepa pero no no veo acertada esa comparación pero sí que sí que este Villanueva lo que tiene es un discurso pues de esto de las sociedades abiertas anglosajonas que consume democracia pues han conseguido prosperar gracias al libre comercio todo esto obviamente no se lo cree nadie entonces bueno Nicolás Murat tiene una parte de eso que no todo y y entonces pues es toda una leyenda rosa respecto a además que es que Villanueva la inicia es suplendamente porque para ellos todo es un paraíso incluso cuando habla de la OTAN cuando habla de Putin es violación de derechos humanos invasor lo que sea pero cuando habla de la OTAN pues es que bueno unas intervenciones en Libia en Chile y demás pero merece mucho la pena tener esta protección por solo un 2% de nuestro PIB en el caso de los países de la OTAN o sea tú fíjate cómo cambia el discurso según quién viole los derechos humanos o sea es una persona que está absolutamente cegada y bueno pues ahora se ha metido con los problemas de este discurso que ha tenido con la inmigración de que no de que de que él se niega que exista una a que deje de existir esa sociedad abierta que él imagina y entonces pues intenta justificar de cualquier forma que esto de la inmigración ilegal que bueno que no es un problema y bueno pues la gente pues mucha gente obviamente se la echa encima de hecho en el vídeo en el que lo justifica todos los comentarios que tienen muchos me gusta que me ha fijado son todos diciéndole de mejor o peor manera que está invocado que por ahí no va bien y demás y bueno pues él sigue en su mundo porque él sabe que se ha hecho una contrarrealidad como lo titulo en mi vídeo y bueno pues ha sumido una serie de discursos que no tienen absolutamente ningún tipo de demostración científica hablo sobre todo del caso de lo que dice de los ángulos ajones el imperio británico ha sido el ente más más asesino de la historia de la humanidad no ha habido otro no ha habido ningún dictador totalitario que haya superado a la sociedad abierta inglesa es verdad que muchas de las personas murieron de hambre no murieron porque las habían matado con espadas o con metalletas o con lo que con venda pero aún así pues no han muerto más personas en ninguna otra civilización que bajo el imperio británico entonces pero ellos pues tienen asumido a leyenda rosa de que bueno de que los británicos pues trajeron el libre comercio y la democracia cuando los británicos trajeron el proteccionismo y te podría decir que bueno en su forma de colonizar el totalitarismo lo más cercano al totalitarismo que hemos visto y la pelatería claro y la pelatería efectivamente porque los ingleses lo que eran eran piratas siempre estaban esperando a los galeones españoles para intentar robar el oro sí bueno y Francis Drake que es uno de los héroes uno de los héroes nacionales de Inglaterra que se atribuye falsamente la primera vuelta al mundo en algunos casos pues un corsario un pirata un maleante pero bueno eso es la idiosincrasia del país durante mucho tiempo yo personalmente yo personalmente cuando cuanto más descubro yo entiendo perfectamente que si tú eres español tú tienes que oponerte tú tienes que poner tienes que entender quién es el enemigo ¿no? tú tienes que entender quién es el enemigo de España quién no nos quiere quién nos quiere poner la zancadilla quién nos quiere históricamente entonces se sabe quién ha sido y ahora con lo que está pasando en Ucrania a mí me da mucha vergüenza cuando yo escucho a creadores de contenido que se posicionan sin analizar y sin tener en cuenta la historia se ponen a justificar muchas de las cosas que se están haciendo vamos es que hay gente que ya está justificando que se van a dar las bombas de racismo es que yo es que de verdad es que yo pero aún con todo eso yo por ejemplo antes seguía a Díaz Villanueva porque me gustaba lo que contaba se le veía a un hombre bastante conocido con bastante conocimiento de la historia pero fue en un discurso en una charla que organizó UTBH con con Yago con Yago de Cosas Militares donde Díaz Villanueva saltó y empezó a decir un montón de cosas pero con un montón de detalles que Luis yo te digo la verdad yo para mí es imposible saber esos detalles a no ser que te los hayas estudiado cinco minutos antes de la charla entonces para mí fue una intención tan clara de apabullarlo en la primera intervención para que él se quedase sin como convivido de decir algo como diciendo a ver qué digo yo delante de este que me va que este sabe mucho me pareció tan tan descarado que a partir de ese momento dije no me gusta ni un pelo no me gusta ni un pelo y efectivamente ¿no? ha sido desde que lo vi desde que vi eso ha sido como una caída al vacío ¿no? bueno ya a partir de cuando de cuando la pandemia que él recomendaba hacer que según qué cosas con según qué tratamientos experimentales pues ya ahí sí ya empezó a decaer ante mis ojos ¿no? pero ya bueno cuando lo vi con Yago eso fue y fíjate que Yago no es santo de mi devoción pero cuando lo vi ahí dijo pero es que parece no sé si es la verdad pero yo el debate de Yago no lo no sé si lo he visto ahora mismo creo que sí pero no me acuerdo bien yo cuando sí le vi bastante faltó fue cuando debatió con Rubén Gisbert lo de la Gisbertocracia que le llamaba y demás a aburarse de él y bueno con independencia de las ideas que yo a Gisbert también le he hecho un vídeo pero le he hecho un vídeo con el debido respeto ¿no? o sea no porque no me parece que Gisbert es verdad que bueno tiene mucho carácter esto hay que decirlo pero bueno a mí pues como a mí no me ha atacado ni tampoco me ha me ha puesto bueno en la época en la que yo leí leí del vídeo igual estaba un poco más convenido que ahora pero sí que es verdad que Gisbert estaba en ese debate concreto estaba muy correcto en cuanto al trato porque bueno pues cuando quieres se sabe comportar hay veces que es alta pero cuando quieres se sabe comportar y Villanueva estaba súper falto entonces ahí es como el tío parece mentira que el 20añero sea él y que el 40añero seas tú o no sé cuántos años tendrá ya Villanueva o tendrá ya 50 pero vamos me pareció me pareció un crío y yo cuando lo vi con el vídeo de este que dedicó a Dios y vaya insisto yo no estoy de acuerdo ni con muchas cosas que dice Gisbert ni con muchas cosas que dice Dios y vaya pero y yo muchas veces cuando una persona es arrogante y tiene una actitud arrogante pues yo en mis vídeos pues adopto un tono bastante bastante contundente contra ellos pero una cosa es ser contundente incluso en algunos puntos hasta decir que dicen alguna tontería me río de ellos pero puedo llegar hasta ese punto pero decirles cosas sobre su peso cosas sobre su físico eso ya es es el nivel más bajo es que se puede tener en un tipo de debate ¿no? porque incluso recuerdo mucha gente cuando critiqué a Nicolás Morás que es una persona de envergadura por así decirlo pues mucha gente se burlaba de su peso en los comentarios y yo dije aquí estamos para debatir ideas así que os agradecería a todos que borraséis vuestros comentarios hablando del peso de Nicolás Morás porque las ideas podemos ser todo lo que queráis podemos dependiendo del carácter que tenga cada uno Nicolás Morás es muy arrogante entonces ahí sí que le puedes meter caño y yo no me no me pongo mucho el grito más allá pero ya meterse con el físico de la gente es que es lo más infantil lo más lo más bajo que una persona pueda hacer cuando no tienes cuando te has quedado sin argumentos solo te queda recurrir a eso no pero es que el caso es que incluso Villanueva podría tener algún argumento porque contra Lucía ya pues puede tener argumento pero pero es que lo hace porque es un infantil lo hace porque este señor no sé qué no sé qué le pasa por la cabeza pero es que lo que no es que estuviera rinconado ni con Gisbert tampoco es que estuviera rinconado simplemente es que no sé pues es así arrogante de prepotencia eso es un carácter que tiene pero argumentos no es que estuviera tenía esos argumentos también si Villanueva tampoco es que sea tonto pero le come esa prepotencia que tiene quiero decir quiero decir que estamos hablando de Villanueva porque claro al principio cuando nosotros contactamos yo contacté contigo a raíz del vídeo en el que yo vi a Fernando Díaz Villanueva hablando de que Puerto Rico creo que es quiere ser comunidad autónoma española ¿es cierto? hay un pequeño movimiento de reunificacionistas que sí que quieren volver a que Puerto Rico sea una comunidad autónoma española y no una colonia estadounidense y aunque la mayor parte de la población de Puerto Rico parece ser que quiere ser estado no me acuerdo que salió que querían ser un estado pero vamos Estados Unidos obviamente no les va a poner al nivel suyo entonces pues nada se quedan redondo como una colonia se quedan escupiendo sobre ello como han hecho todos estos años y a lo mejor pues si aumenta la pobreza pues vuelven otra vez a esterilizar a un tercio de las mujeres como ya hicieron antes entonces mientras China por ejemplo ha sacado 800 millones de personas de la pobreza Estados Unidos que tiene mucho más medios no ha sido capaz de sacar a una isla de la pobreza es una vergüenza pero bueno como los los hispanos en general tenemos este complejo de inferioridad no creemos en nosotros mismos no creemos no creemos que nosotros podamos pintar algo en este mundo que podamos tener voz y voto en este mundo pues siempre buscamos a alguien más grande al cual someternos a quien a convertirnos en sus vasallos para que nos proteja porque como no creemos en nosotros mismos no creemos que nosotros unidos nos podamos proteger entre nosotros pues buscamos siempre pues una Rusia que nos haga sus vasallos o una Estados Unidos que nos haga sus vasallos una China que nos haga sus vasallos cada uno cada uno busca el suyo cuando lo que tenemos que estar es pensando en crear un bloque y solo con la cantidad de recursos naturales que tiene el mundo hispano pues hacerle unas sanciones a Estados Unidos sobre esos recursos naturales pues ya ya podías ponerle en jaque porque Estados Unidos pone a países en jaque con la sanción y fíjate y Rusia las ha aguantado o sea imagínate las sanciones que no podríamos aguantar nosotros todos juntos que somos mucho más potentes que Rusia tenemos muchos más recursos que Rusia más población que Rusia más PIB que Rusia bastante más y sin embargo pues no nos da la gana no nos da la gana porque tu abuelo violó a mi abuela porque me conquistaron porque no España lo que quiere hacer es volvernos a colonizar no se sabe muy bien cómo logísticamente cómo España había una neocolonización un país tan pequeño además cuando España en la época de la conquista la conquista de los indígenas los españoles no fueron capaces de conquistar nada que lideraron esa conquista pero entiéndeme a la hora de ejecutarla la ejecutaron el 99% de los soldados que lucharon en esa conquista eran indígenas del lado de los españoles entonces a eso me refiero y claro pues ahora pues mágicamente vamos a volver como ese genocidio que no se sabe muy bien cómo se pudo cometer unos pocos cientos de españoles ahí pues eran no iban con espadas láser ni con metaliestas ni con tanques sino así cometieron un genocidio de millones de personas no se sabe cómo pero lo cometieron estoy seguro de que lo cometieron porque todo el mundo dice que lo cometieron entonces así es la gente no razonan porque solo con con razonar se sabe que eso es una tontería aunque sea un total ignorante en historia aunque no sepa nada lo que están planteando es imposible pero bueno así estamos cegados cegados en este complejo de prioridad y obviamente los puertorriqueños no son una excepción y lo que quieren es ser vasarios de Estados Unidos porque es la mejor vía que si ellos fueran por ejemplo una comunidad autónoma española primero en el comercio con América pues Puerto Rico podría ganar mucha 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 importancia porque claro para Estados Unidos eso es una isla más eso es un territorio más de América pero para nosotros sería el único territorio que tenemos en América entonces pues sería más interesante igual para ellos y por supuesto pues tendrían sus representantes como comunidad autónoma tendrían sus representantes en el parlamento como todo el mundo cosa que hoy no tienen los los puertorriqueños porque como Estados Unidos les considera una raza inferior vamos a hablar claro les consideran inferiores por eso no quieren que participen de su política porque su política es de los estadounidenses que son los superiores y mucho más bueno ahora porque hay más diversidad cultural y racial y todo esto pero en la época en la que solo los blancos anglosajones protestantes podían acceder al congreso del cual pues sigue siendo buena parte de blanco anglosajón protestante pero bueno ya menos pues imagínate en esa época ¿no? como vamos a dejar entrar estos hispanos si son de raza inferior de raza impura pero así literal como te lo estoy diciendo Puerto Rico es una isla de ganado para Estados Unidos subganado de la altura de barcos y de cabras así de claro y mira el otro día que hice yo el vídeo con Santiago Hermesilla sobre la iberofonía la iberofonía tiene muy buena pinta ¿eh? tiene muy buena pinta ¿quién sabe? ¿y si sí? ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿y si ahora en esta caída de los anglosajones al infierno al vacío se abre una ventana de oportunidad para España para todos los países hispanos lusoparlantes oye que somos casi 800 somos 800 millones de hispanos lusoparlantes y somos un montón ¿eh? un montón y tanto en África como en Sudamérica como en Europa en la península ibérica ¿eh? entonces Centroamérica con México o sea eso sería un eje comercial impresionante ¿eh? impresionante pero fíjate el eje comercial bueno el comercio es muy importante obviamente pero yo de momento pienso solo en lo que es lo hispano que ya bastante grande es por eso todavía bueno si los lusoparlantes se quieren unir yo no tengo un problema pues cuanto más seamos pues más fuerte vamos a tener pero claro también es verdad que en Sudamérica pues hay una pugna porque Brasil domina mucho los países hispanos están muy divididos y son más pequeños y por tanto pues Brasil puede puede tener una preponderancia demasiado grande y no sé hasta qué punto eso a los países hispanoamericanos del sur pues fue interesado ¿no? pues eso ya lo tendrán que ver sobre todo ello pero bueno yo en principio no tengo nada en contra de Portugal los temas muy cerca y bueno pues es un mundo también que por sí solo no no puede hacer mucho pero unidos a nosotros pues sí que podríamos hacer bastante pero lo del comercio como te decía es entre comillas lo de menos lo importante es la alianza militar y política que tengamos una política de unos mínimos que sea común de protegernos a nosotros mismos y de militar también de protegernos a nosotros mismos porque ahí es donde verdaderamente vamos a ganar vamos a ganar voz y voto en el mundo eso es muy complicado de conseguir tú fíjate llevamos en la Unión Europea un montón de años y todavía no tenemos un ejército común ya pero es que la Unión primero la Unión Europea es un desastre de principio a fin segundo los europeos no tenemos absolutamente nada en común más allá de los mínimos o sea ¿qué tenemos en común nosotros con un finlandés o con un suegro? nada nada o sea ¿y por qué? porque tenemos el que sepa hablar inglés es puede hablar con ellos pero en España el que no sepa hablar inglés ¿qué hace con un finlandés o con un sueco? nada de nada entonces lo que es la Unión Europea es un Frankenstein una abominación hecha con con pedazos de 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 un montón de cosas que no tienen nada que ver es como un Frankenstein pero hecho con especies como si como si una es la pata de un perro la cola de un burro y y y la cabeza de un caballo ¿no? entonces es un Frankenstein pero en la más una expresión entonces son un montón de países que no comparten intereses comunes que no tienen nada que ver más allá de lo que es bueno los comunes de la cultura occidental pero más allá de eso de unos mínimos no tenemos nada que ver y y y no tenemos tampoco ningún tipo de afinidad incluso los países del norte para ellos somos los latinos esto del sur corruptos vagos y no se cuento y se atende encima tienen prejuicios contra nosotros entonces ¿cómo va a funcionar eso? es un milagro que sigue en pie desde luego entonces nosotros lo que tenemos que ver es mirar a los que sí con los que sí tenemos la fila con los que sí tenemos un pasado común obviamente bueno con muchos países tenemos un pasado común pero también tenemos un pasado quiere decir que hemos sido el mismo país entre comillas el mismo imperio cosa que no ha ocurrido por ejemplo con Suecia ni con Dinamarca ni con Alemania o con Alemania tuvimos un emperador en común pero vamos eso duro poco entonces yo creo que en ese sentido sí por supuesto que va a haber muchas discrepancias pero tampoco se trata ni siquiera de tener un ejército común sino de que de que sepamos de que de que tengamos claro que nuestros rivales son las otras potencias todas ellas que no tenemos por qué enfrentarnos directamente a ellas pero es que tenemos que defendernos de ellas sobre todo de Estados Unidos que es la más agresiva de que tengamos poder sobre Estados Unidos porque nosotros tenemos recursos que Estados Unidos necesita entonces ahí es donde podemos jugar una buena carta y de que debemos y la principal amenaza que pueda haber si esto se constituye es la cantidad de políticos desde patrias que están dispuestos a venderse al mejor postor anglosajón que les compra y entonces empiezan a surgir divisiones porque a lo mejor un país está sobornado o está sometido ideológicamente porque no nosotros necesitamos a Estados Unidos porque por ejemplo la derecha no tocamos de la izquierda pero la derecha es muy proamericana muy pro angloamericana mejor dicho muy pro estadounidense entonces porque claro son los que luchan contra los comunistas y los comunistas pues son pues parece ser que ahora están más con Pupi no los comunistas no los bueno no sé cómo decirlo la nueva izquierda latinoamericana esta que ella llama que no son comunistas propiamente dicho entonces ese es el problema que podemos tener que tenemos esa adicción a someternos a otros y si encima eso le añadimos la corrupción entonces ese es el principal reto una vez constituido que podemos tener no hay diferencias culturales muy grandes no hay tipos como la Unión Europea que es que somos un montón de bichos raros intentando se poner de acuerdo entre sí eso ya no lo tenemos ayer lo dijo Feijóo en la entrevista que él era atlantista lo dijo bien claro yo soy atlantista hostia pues la OTAN no vea lo que está haciendo yo no claro porque el partido tanto el partido popular como el partido socialista son son el duopolio del sistema del sistema estadounidense del sistema europeo del sistema de la Unión Europea o sea ellos son simplemente unos unos virreyes unos emisarios de este de este poder externo que nos gobierna que es el que verdaderamente nos gobierna si yo soy atlantista bueno pues que significa ser atlantista pues bueno pues significa ser parte de la OTAN significa ser un vasallo y ya está efectivamente y no hay partidos más vasallos en España que el PSOE y el Partido Bucro si cierto totalmente totalmente plegados a la agenda 2030 totalmente plegados a los deseos de la burocrat de los burócratas europeos y de lo que diga la OTAN y los acosajones y ya está y nos lo están implantando todo eso todo eso nos lo están todo lo que se decía allí nos lo están implantando y no se nos tiene en cuenta yo he visto por ejemplo planos de líneas comerciales de por dónde van a ir las líneas comerciales en un futuro próximo eh uniendo Europa con Asia Europa y Estados Unidos ¿no? hostia y nos dejan de lado no contamos para nada ahora ahora justamente dos días antes de que creo que ha sido dos o tres días antes de los disturbios en Francia Francia ha firmado un acuerdo trilateral con Italia y con Alemania para defender su industria y defender la las materias primas ¿no? el suministro de materias primas esenciales para ellos para los tres a los tres países y han vuelto a dejar a España de lado y Macron le puso el capote a Sánchez tú pasa por aquí vamos a tirar el tubo el Mid-Cat no lo hacemos para cruzar Francia con con gas desde España y tirad y os metéis por el agua y lo tiráis por ahí o sea pero es que lo peor de todo es que ellos se someten a eso o sea no solo que te intentan someter tus propios aliados supuestamente porque para mí los cinco grandes enemigos de España son Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania y Marruecos y estamos aliados con todos ellos Alemania ¿tú crees también? Alemania por supuesto Alemania muerte pero si Alemania en 2008 Alemania en 2008 nos destrozó a todo el sur de Europa pero bueno una cosa es decir vamos a destruir una cosa es que diga bueno esta política que vamos a tener en cuenta va a joder a determinados países pero que vengan concretamente a por nosotros los alemanes ¿tú lo ves? Bueno cuando entramos en la Unión Europea nos pusieron las peores condiciones posibles y luego pues se compraron a Felipe González y compraron nuestras industrias y compraron todo lo que les dio la gana o sea que básicamente entraron aquí y o sea los alemanes es un país es que todos esos países van contra España contra nosotros no va Audequistán no va Tailandia son países que a nosotros no nos han tocado los que nos están todo el día mangoneando son esos países a los que por desgracia los españoles se quieren someter por medio de la Unión Europea o de la OPE y son nuestros principales enemigos y no lo digo porque tenga una animadversión a su cultura ni a su forma de ser lo digo por lo que nos hacen cada día en la geopolítica lo digo por lo que nos hacen cada día las jugarretas que nos hacen en lo económico en lo político no cuentan con nosotros para nada nos ningunean totalmente nos faltan al respeto nos joden todo lo que pueden en la economía en las medidas de la Unión Europea hacen con nosotros lo que les da la gana y nosotros nos dejamos claro somos como ese chico que se deja pegar en el colegio y todo el mundo va por él porque se deja pegar también nos utilizan también nos utilizan claro yo tengo lo que quieren nos violan directamente nos violan porque nos dejamos yo tengo el firme convencimiento de que la Unión Europea pues es un órgano o más es una extensión de los Estados Unidos de Estados Unidos la Unión Europea siempre va a hacer lo que se le diga desde la administración del tío San que es lo que tiene que hacer y luego para aplicar las políticas lo que hace es utilizar a los partidos políticos que están presentes es decir vamos a ver voy por ejemplo te pongo un ejemplo la Unión Europea tiene que sacar una ley muy lesiva contra España por ejemplo contra un sector un sector productivo español por ejemplo y en lugar de que la saque la Unión Europea para que el sector concretamente agredido busque defensa en sus representantes lo que hace es que esa ley la lleven a cabo a la palestra los representantes precisamente de ese país ¿vale? no sé si me explico vamos a ver por ejemplo la ley la ley de restauración de la naturaleza esta ley que está promoviendo la Unión Europea y la están defendiendo precisamente dos españoles uno del PSOE y una tía de Ciudadanos ¿por qué lo están haciendo ellos? porque la Unión Europea se lo encarga a ellos le dice vamos a ver esto ¿a quién va a joder esta ley? esta ley va a joder a los holandeses pero va a joder a los españoles un montón pues venga que vaya a los españoles a hacer deponente y que la vendan allí entonces claro hacen pringar al gobierno para que convenzan a los ciudadanos ¿me siguen por donde quiero ir? sí, sí es una ley que nos jode a nosotros mismos entonces venga ¿qué la van a poner a plantear? ¿políticos alemanes? no, no, no que lo hagan políticos españoles si en la agricultura hay que joderla en España que la pongan políticos españoles que la defiendan así nos quitamos a la oposición de encima que la defiendan toma se le da su su cantidad económica para su para comprar esa voluntad y ya está entonces mientras no haya una voz auto ¿cómo se diría? independiente que sea capaz de erigirse y decir señores esto stop para el carro esto no va para adelante porque esto es lesivo contra nosotros contra nuestros intereses pero claro como aquí estamos con los cabestros puestos y la gente sigue votando lo que votaba mi abuelo porque mi abuelo era tal y tal y yo voy a votar lo mismo la gente no es capaz de discrepar es que no no sé la gente no es capaz de discrepar aquí no sé creo que estamos 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 perdidos sí bueno es que la oposición a la Unión Europea en España es prácticamente inexistente ni siquiera Vox que es un partido que al principio era más contestatario que la Unión Europea bueno y Podemos también decía al principio que ha salido la Unión Europea y el Euro razón por la cual esa fue una de las grandes razones por la cual al principio me sabía Podemos pero luego ya todos todos se han plegado a la Unión Europea de una forma gorda bueno a Bascar hay que verlo hay que ver qué pasa cuando toque pelo a ver qué va a pasar sí pero no es un partido de escéptico no es un partido de escéptico de entrada que no lo es porque está alineado con el grupo este de vicegrado que básicamente pues bueno es una suerte de no sé si de disidencia controlada pero bueno al final es Unión Europea pero de otra forma y es que la Unión Europea es inaceptable de ninguna forma porque la Unión Europea sea como sea no va a hacer cambiar porque algunos dicen no es que el problema es cómo está constituida la Unión Europea el problema es Francia el problema es Alemania el Reino Unido ya no está pero el problema son cómo son esos países y cómo nos tratan ese es el problema no es la Unión Europea porque la Unión Europea en otras circunstancias si se mejora su diseño en una unión que tenga más sentido porque entre nosotros no tiene ningún sentido pero por ejemplo una unión entre hispanos que tenemos mucho más en común si tendría más sentido pues ahí sí podría funcionar más además entre los países hispanos es verdad que los hay más pequeños pero no hay ninguno que se pueda comer a los demás porque ninguno es lo suficientemente grande porque en España no se puede comer no se puede no puede devorar como Alemania que es una potencia industrial más grande que tiene 80 millones de habitantes y es verdad que bueno hombre México si se desarrollase desde luego no se podría transformar en un gigante pero de momento pues todavía está lejos de eso lamentablemente pero digamos que México puede ser el único que tuviera el potencial de ser lo suficientemente grande para digamos pero aún así es que somos muchísimos somos países muy poblados o sea la mayor parte de países europeos son pequeños los países hispanos son bastante poblados tienen 30 millones 40 millones 50 millones luego hay algunos que o sea hay varios que son muy grandes entonces no son que tienen y luego pues esta España que tiene 47 millones yo creo que puede haber un equilibrio mayor aunque luego haya otros países más pequeños pero es que en Europa los países grandes son reunidos Francia Alemania y bueno pues un poco Italia y España todos los demás son pequeños y verdaderamente nosotros España incluso Italia contamos casi también como países pequeños porque los otros tienen tanta potencia que al final terminan arrollándonos a los demás incluso hay veces que Alemania hasta se come a Francia y hasta Reino Unido un poco también bueno Reino Unido menos porque Reino Unido está más en la distancia pero Alemania es una bestia que se come a todo y de hecho ya lo demostró con dos guerras mundiales es una bestia aparta y es así entonces ese es el equivalente Alemania en el mundo hispano yo creo que bueno de momento no existe no existe algo que pueda que tenga esa potencia arrolladora y bueno pues aquí en España lo que tenemos es una total falta de oposición a la Unión Europea para nosotros decir que esto lo hacen los países de europeos lo hacen los países de nuestro entorno es como un argumento no hace falta que una medida sea buena ni que tenga buenos resultados con decir que lo están haciendo los demás europeos ya parece que es bastante si lo están haciendo los demás europeos los adios si lo están haciendo los adios debe de ser la mejor medida posible porque lo están haciendo los adios entonces tenemos esa mentalidad interiorizada es que si lo hace Francia lo hace Alemania tiene que ser lo mejor de lo mejor porque lo está haciendo Francia y lo está haciendo Alemania o sea vamos así por la vida entonces si lo dice la Unión Europea tiene que ser buena la fuerza entonces tenemos que someternos que bajar la cabeza y hacer lo que ellos no quieran esa es la actitud del político medio español y del español medio lamentable y así nos luce el pelo claro haciéndoles caso a la gente que del que menos caso nos tendríamos es así efectivamente en fin Luis te pedí 60 minutos me has dado una hora un poquito más de una hora estoy muy agradecido por haber estado aquí en el canal Solo Clima ha sido una charla súper interesante si quieres poner decir algo más quizás para poner punto final a esta emisión pues poco más muchas gracias por haberme invitado la verdad es que se me ha pasado tiempo volando ha sido una charla interesante y bueno pues invito a a todo el mundo que me esté escuchando piense como piense si tenga la ideología que tenga que por lo menos por lo menos no sean sumisas con eso nos conformamos de momento que no sean sumisas ya cada uno pues puede tener la ideología que tenga pero no bajar la cabeza nunca yo creo que es fundamental esto porque si bajas la cabeza te orinan encima y hacen lo que quieran con ti efectivamente que es lo que están haciendo con España desde prácticamente desde el noviembre del 75 yo creo todo el siglo XIX y todo el siglo XX en fin yo creo que lo están haciendo con todos los países solo me queda por decir que Brigada Ante el Fraude es un canal que está en YouTube tiene perfil en Twitter y es muy interesante seguirlo yo lo he descubierto gracias a los Shorts y me parece que tiene un contenido impresionante porque bueno yo me supongo que el nombre Brigada Ante el Fraude va porque quieres combatir la leyenda negra y decir las verdades al cuatro viento me imagino que es por eso a mí para combatir fraudes para combatir fraudes en general lo que pasa es que bueno pues me especializa bastante la leyenda negra y en el tema de los liberales porque me parecía que es un demás espacio había pero bueno creé el canal para ir contra fraudes en general fraudes que la gente piensa están instaurados en nuestra cultura que los tenemos como verdaderos y que son absolutamente falsos pues muy bien pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada ha sido un placer para mí también y bueno y espero que podamos charlar en futuras ocasiones estamos en contacto ¿de acuerdo? venga de acuerdo un abrazo gracias Luis por todo chicos nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí hasta luego chao un abrazo Gracias.